Gloria, gloria Cuando estoy a tus pies Puedo ver tu grandeza en mi, en mi Cuando tú, Espíritu Santo Infunde tu amor, que crema por dentro Solo puedo alabarle y darte gracia, Señor Levantando tus brazos Le entrego mi adoración Eres Santo, Señor Eres Santo, Santo Te doy gloria, Señor Te doy gloria, gloria Oh, 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 oh Rey de reyes, Señor de señores Toda mi vida, te pertenece Rey de reyes, Señor de señores Toda mi vida, te pertenece Rey de reyes, Señor de señores Toda mi vida, te pertenece Eres Santo, Señor de señores Eres Santo, Santo Te doy gloria, Señor Te doy gloria, gloria Toda mi vida, gloria Gracias.